Eso significa que si ustedes van y desconectan la Ethernet 0, por ejemplo, del router A, o quitan el... se mueve en ese cable, el router siente la... la falta de energía, digamos. Entonces cuando él siente esa falta de energía, él automáticamente pone fuera de servicio de su interfase. A eso me refiero cuando digo directamente conectada. Más adelante van a ver que el concepto ese es bien importante porque tiene un gran valor para lo que se conoce como el parámetro de distancia administrativa. Básicamente él conoce la interfase, digamos, y como la tengo directamente conectada, cualquier cambio físico en esa interfase es detectado por el hardware. Entonces ese, digamos, como esta primera lámina, ¿cómo va? Ahora, el router tiene conectadas sus interfaces y le configuran ustedes un IP en cada una de ellas. Él directamente al tener esa IP configurada, ya agrega su palaza por esa interfase. Si pasamos a la lámina 6, ahí es donde les explico prácticamente lo mismo. Dicho comando, mucha información. Los que hagan el favor de pasar a la lámina 7. Bueno. Ustedes ven en la lámina 7, ¿sí? Sí, lámina 7. En la lámina 7 les aparece la salida básica de un comando router. Donde ustedes pueden ver ahí cómo el router piensa. El router nunca va a tener información de host. Para el router lo único que le interesa es la información de red destino. Es decir, que él no mira host. No mira si tiene la 100, la X, el uso. Lo único que mira es la dirección de subnet o de red. Entonces ahí ustedes pueden ver cómo tiene destination, tales más, tales direcciones IP. Que en este caso, la máscara, les aparece la 10-0-10-0. Que es, por ejemplo, una red que está conectada en ese caso. La máscara que tiene, la bandera, la métrica, etc. Y la interfase por donde sale. Por donde va a despachar el paquete. Si llega a una solicitud para esa red. Les aparece en la página 9. Pero también que esa red, si ustedes recuerdan, por qué. De conexión automática. Ustedes no lo ponen. No es aquí. Hoy estamos del otro lado. El viernes era aquí, ya nos caí. Y él no. Y hoy se lleva. Yo creo que quizás cuando vinieron los reptilianos nos dieron el poder del habla. Pero nos quitaron el poder de la telepatía. Y no por telepatía nos comunicarían. Cuando estábamos en el jardín de Leven, solo nos comunicábamos por telepatía, según dicen. Porque nosotros creo que tenemos comunicación. Un poquito de vida más, si nosotros estamos viendo ahí. Un poquito de vida más, si nosotros estamos viendo en el jardín de Leven, solo nos vemos en el jardín de Leven. O sea, porque como se cortó la llamada. La red esa, la dieta, esa parte siquiera se la logramos escuchar. Disculpen ahí que a veces para ustedes creo que es bien difícil que se esté cortando o tener ese problema técnico. Para la dieta, esa red dieta es probablemente una red que él tiene directamente conectada. Entonces, por eso él automáticamente, ustedes la configuran, perdón, ustedes la configuran, él automáticamente le agrega a su tabla de alucamiento. Y aparece una 169. Esa dirección 169.254 es un rango asignado para DHCP automático, que se llama. Antes, cuando una máquina estaba en configuración de DHCP y trataba de buscar un server y no encontraba, se asignaba una dirección IP en ese rango. Entonces, ese concepto lo sacó de moda hace tiempo, cuando se tuvieron aquellas AIMAS grandes, porque era un solo monitor. El concepto era que si no encontraba DHCP, se configura una IP en ese rango y todas las máquinas que se conectaban, se configuraban una y al final ya tenía conectividad. Eso es, por eso le va a aparecer esa red en la mayoría de los casos. Es automática, básicamente no se puede quitar, se puede quitar, pero el objetivo es que no se suele utilizar para el direccionamiento. Se ocupa de manera automática por el agente de DHCP de la máquina. Y luego está la red de abajo, ese default, esa es el default gateway. Quiere decir que en este caso la dirección 10011, y si usted ve la máscara genérica de 0000, es verá en este caso una dirección IP que sirve como gateway. Si la máquina recibe una solicitud para llegar a una red de destino y no conoce cómo hacerlo, porque no tiene esa red en la tabla, lo va a mandar a ese gateway. Vamos a explicar el concepto de gateway en unas dos láminas más adelante. Me avisan si hay alguna pregunta. Voy a algo rápido porque se nos fue un poco de tiempo ahí, ve la configuración. Vale. Voy a pasar a la lámina 8. Veamos el procesamiento de un paquete básico. En la lámina 8 comienza un, vamos a ver varios casos, y vamos a ver cómo el router toma la decisión. Vale. Veamos en este caso. En el paso número 1, un paquete viaja con una dirección IP de origen 200, o una red de destino 168. Como la tabla del router posee una forma de llegar a esa red, enviará el paquete a través de la interfase serial 1. Le damos la lámina 9, ahí está como el diagrama armado. Vale. En la lámina 9, me confirman si la tenés ahí. Sí. Vale. En la lámina 9 ustedes pueden ver que está el router. Y el router tiene dos interfaces, la serial 0 y serial 1. En la serial 0, él tiene conectada la red 200. Ahí dice abajo 200, 0, 0, 24. Y en la red 1, en la red S1, pero en la serial 1, él tiene conectada la red 168. Solo por tener configuradas las IP en esa interfase, viene en la tabla de arrucamiento y él tendría la siguiente información. De manera automática, solo por poner mi IP, sin agredar nada más, él tendría la siguiente información. La red 200, 0, 0, 0, la alcanzo a través de la serial 0. Si quiero mandar un paquete ahí, solo lo despacho por esa interfase. La red 168.43.3.0, la alcanzo por la serial 1. Y en ese momento dice gateway de último recurso, no configurado. No tiene gateway. Solamente tiene las redes ahorita. Entonces viene un cliente de la dirección IP de origen, 200, 0, 0, 1. Ahí aparece que manda un email a la dirección 168. Entonces, ¿cómo obtuvo el router? Viene el router y agarra la dirección de destino. Agarra la máscara de la dirección de destino y hace la operación ANMEA. La operación ANMEA va a dar a la dirección IP de la red. En este caso, la 168.43.3.0. Con esa dirección de red de destino, viene a su tablita y busca esa coincidencia. Como lo encuentra, dice, ah, yo encuentro. ¿Es la 200? No, no es. ¿Es la 168? Esa es. ¿Por dónde la debo de mandar? Por la serial 1. Ok. Lo despacha por la serial 1. Entonces, ese paquete se va de forward, porque entra por la 0 y pasa a la serial 1. El router toma una decisión basada en su tabla de luz también. Pasamos al siguiente caso, a la lámina 10. Ajá. En este caso, veamos el siguiente caso. Ahora bien, en el caso 2, un paquete viaja de una dirección 200 a una dirección 192. En este caso, el router no conoce la red de destino. Y como la pasarela del último recurso no está configurada, el paquete se tira. Veamos la parte, la lámina 11. ¿Me avisaron? Sí. Ya. Vale. Veamos la otra vez. El mismo router, la misma red. La tabla de enrutamiento de router no ha cambiado. Ustedes tienen la 200 en la serial 0. La 168 en la serial 1 y no tiene gateway configurado. Ahora viene el cliente de la máquina 200-001 y manda un mensaje o lo que sea ahí, un paquete, a la 192-168-01. Entonces viene el router y actúa de manera similar. Agarra la red, agarra cada IP, agarra la máscara, hace la operación AN, básicamente le da la dirección de red. Esa dirección de red viene y la busca en la tabla de enrutamiento y dice, ¿la 200 es? ¿La 538 es? No. Bueno, entonces esas son todas las que tengo. ¿Tengo gateway configurado? No. Ah, bueno, entonces mismo, no sé cómo llegar ahí y tira el paquete. ¿Por qué lo tira? Porque él en su tabla no tiene conocimiento de cómo llevar a esa red. O sea, si él tuviera conocimiento que le alcanza, digamos, por la serial 1 también, lo despacharía por ahí. Pero como él no conoce por dónde llegar y no tiene certeado el gateway, entonces él lo que hace es tirar el paquete. Ese es, digamos, el segundo paso. Traemos ahora el tercero, la lámina 12. Ajá. En último caso, un paquete viaja siempre de la IP200 a la 192. Para progresar la solicitud, el lauter lo busca en la tabla y trata de buscar una coincidencia. Pero si no está, entonces tiene configurado el gateway, él lo va a mandar a través de ese gateway. Le damos a la lámina 13. ¿Me avisa? Sí. En la lámina 13 es exactamente el mismo ejemplo, si ustedes ven. La única diferencia es que ahora él en la tabla de tratamiento le han configurado de manera manual el gateway por defecto. En este caso, él tiene que para poder, como sea, enviar ese paquete a la 192, él lo va a buscar en su tabla. Cuando no lo encuentra, entonces él va a tomar la decisión de enviarlo a lo que conocemos como enrutamiento por defecto. Va a agarrar la dirección IP del gateway y lo va a mandar por ese interfaz. En este caso, la dirección generalmente puede ser de dos o tres. Por interfaz física o por IP. Ahí ustedes ven que lo manda directamente por la serie aluno. Entonces, él lo que hace es decir, bueno, fíjate que yo no sé cómo llegar a esta red. Lo que yo tengo configurado aquí es que mi próximo salto es este. Entonces, ahí debe recibir los otros routers que debe saber cómo llegar. Y si no sabe, probablemente lo va a volver a mandar a otro gateway por defecto. Y así se va a mantener. ¿Aló? 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 Pero lo raro es que no... Todavía dice que está ahí, pero no... No refleja tan rápido. ¿Aló? Hoy sí. Hoy sí. Les comentaba que cuando se hace el rutamiento por defecto, él manda el paquete al gateway por defecto. Ese gateway por defecto puede ser una interfase física, en este caso como aquí es Serial 1, o puede ser una dirección IP. Entonces él lo va a mandar ahí, es responsabilidad del otro gateway, ver si él puede llegar otra vez a analizar su tabla de rutamiento. Si no puede llegar, lo manda al otro gateway por defecto, y así sucesivamente va a llegar un momento en que el paquete va a llegar al destino, o va a llegar un momento en que el paquete va a vencer su time to live. El TTL o time to live es una parte del encabezado IP, la versión 4, que lleva el tiempo que el paquete puede tener vida. Cada equipo que va agarrando ese paquete va incrementando el time to live hasta llegar al primero. Cuando llegue a cero, el paquete se tira. Ahora, en IPv6, a diferencia de tiempo, es número de salto. Pero también es una métrica similar al time to live. Básicamente eso es como el router piensa. Entonces cuando tiene configurado el gateway por defecto, significa que todo lo que el router no tenga en la tabla de rutamiento, lo vamos a tratar de despachar por esa interfase. Me avisan si hay alguna pregunta. Voy a algo rápido por los problemas técnicos que han habido. En la lámina 14 les aparece ahí el comando para agregar el default gateway de una máquina con Linux, que es lo que nosotros tenemos también en la parte de los procedimientos. Ese vamos a ver que lo vamos a ocupar muchas veces, pero también nosotros lo vamos a hacer a través de la configuración del router quadra. Lo vamos a ver un poco más adelante. Por eso no me voy a meter de lleno ahorita eso. Ahí está cómo podemos agregar una red también. En router, net, la dirección de red, la máscara y el dispositivo por donde lo despachamos. ¿Cómo podemos eliminar una? Eso lo vamos a ver ya en la parte de la práctica, por eso no le pongo ahorita mucho énfasis. No sé si hay alguna pregunta con esta parte del rutamiento básico. ¿Cuál es el concepto y cómo funciona? ¿Preguntas, jóvenes? ¿O está claro con el chocolate? Si no, pasamos ya a la otra parte, que es la de la parte de Cisco. ¿Ya la dicen? Ajá, entonces, ¿qué vamos a hacer en esa parte? Hacemos el favor, y hay un Excel que yo les mandé. Ese Excel es el que se conoce como el router Excel. Lo levanto, entonces. Un archivo Excel está en la clase 5, clase 6. Sí, sí, ya lo vi, pero lo levanto, entonces. Hacemos el favor. Ese lo deben de poder abrir. Espero que las máquinas se lo permitan abrir. O en las máquinas, si tienen Linux, lo deben de poder lanzar con el Winder. Yo lo tengo con Winder. Es una aplicación ya, una aplicación Flash. Esa va a ser el ejercicio que nosotros vamos a tratar de trabajar. Y este ejercicio sirve solo para que ustedes memoricen la configuración básica del router. Este es el objetivo mío con este ejercicio. No hay ninguna otra, ninguna otra, digamos, consideración. Es un simulador viejito. Ya lo levanté, Winder. Ahí les va a aparecer, digamos, les voy a explicar básicamente cómo funciona y cómo lo vamos a trabajar. En este caso, este simulador, si ustedes ven al lado izquierdo, les van a aparecer una letra que dice A, B, C y D. Sí. Esa letra, si vos estabas moviendo entre una y otra, les va a aparecer ahí. Con un cero y dice A, B, B, B. Esa configuración, por ejemplo, es básicamente como que ustedes tuvieran un router conectado al cuerpo de consuelo. Ya lo vamos a ver ahí. Entonces, si yo me quiero cambiar el router A, le voy a dar al cuadrito del router A y me llevará al D, al C y al D. Así sucesivamente. Si nos vamos donde dice Show Topology en la parte de abajo, de la izquierda. Sí, sí. Sí, ahí lo tenemos. Ahí nos va a mostrar una topología de cómo está esa red en el simulador. Si ustedes ven en el laboratorio A, se llama el router S, B, A. Ese tiene conectado un hub y un switch, un hub a la Ethernet 0 y un switch a la Ethernet 1. La Ethernet 1 llega a dos máquinas que son a dos computadoras y la Ethernet 0 llega a una máquina 1 o 2, etc. Ahí hay un link que aparece ahí identificado como una línea punteada, con un guionetroncito partida. Y eso significa el cable de consola. Es como que ustedes están conectados a través de un cable directo a ese router. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante, ahorita que vamos en el ejercicio. El Lab A también tiene una interfase central, que es esa que aparece como en rojo. Y dice ahí, DSR, que está conectado al Lab B, al otro router. Y así sucesivamente. Entonces, en la parte de abajo les aparecen a ustedes las IPs. Dice, router name Lab A. El tipo de router es un 2514. Es un router viejo, que inclusive no era monolítico. Y les aparece ahí las interfaces que IP va a tener. Les aparece Ethernet 0, tal IP, Ethernet 1, tal IP, Serial 0, tal IP y subnet más, tal máscara. Lo mismo para todos los equipos. Así es como les aparece. Esa es como la de la antropología. Cuando hay un cambio nuevamente a A, ahí les va a aparecer la terminal. Esa la voy a ocupar yo ahorita un poquito más adelante. Va, no sé si ahorita en el botón de feedback, donde dice Show Done, y le dan clic ahí. Ese era, es como la parte donde uno puede ver si ha hecho bien las cosas. Ahí en el simulador automáticamente usted iba trabajando, le iba marcando él ahí cuáles son, de los pasos de ahí había terminado. El problema con eso es que usted tendría que usar los passwords y todo eso que tiene el simulador. Si no los ocupa, le margaron como que no lo ha hecho. Aunque en realidad sí lo ha hecho. Ya le voy a explicar yo cómo se pasa. Ahora dale éxito ahí, por favor. Bueno. Esa es como la antropología. Esa es la aplicación que me hace, quizá la vamos a compartir para irla viendo. Ahora se me da el favor de abrir la que dice Basic Config. Ahorita. Este es texto, ¿eh? Ah, es un ojo de cálculo. Para convertir a Word. Siempre a Word. Vale, espera. Ah, no, no, que sí, que es cuando se convierte a Excel. No, para convertirlo en un competidor. Creo que con el Google Docs. Con el Google Docs. Sí. Si no se lo convierto acá, si quiere. Dale, Julio. Va. Ya la tienes abierta ahí. Seamos el ejercicio. Pero, miren, esta hoja de cálculo que ustedes tienen ahí es lo que nosotros conocemos como la configuración básica de un router para Cisco. ¿Por qué estamos viendo sobre Cisco? Porque casi el 90% de equipos son Cisco. Y los que no son Cisco, por lo menos tratan de emular una interfaz similar a Cisco, ya que es lo que la mayor parte de la gente de IP conoce. Básicamente, todo lo que sea Cisco, o sea, mi costo, o sea, todo lo que tenga marca Cisco, tiene un 80% de configuración similar a este que está acá. O sea, o sea, que si ustedes lo memorizan, pues les pongan los que les pongan desde Cisco, lo van a poder configurar. Solo van a cambiar algunos parámetros. Básicamente para eso, tendrán que analizar los modos de funcionamiento del router. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, en la otra sesión probablemente. Vamos a ver ya el hardware cómo funciona, pero para entrar en ese detalle voy a tener que verlo rápidamente ahorita. Básicamente un enrutador es una computadora. Como cualquier computadora que ustedes tienen, pero está diseñada para funcionar las 24 horas del día, los 365 días del año. Ese es el objetivo. Lleva una computadora o un equipo en el que se ha sustituido los problemas mecánicos de los discos duros, etc., por memorias de estado sólido, generalmente, o otro tipo de memoria. El objetivo es que él esté procesando paquetes y haciendo esa tarea de enrutamiento y lo pueda hacer, ¿verdad?, ininterrumpidamente. Ese es como el objetivo. Por eso es que vienen en cajas, en appliances, que vienen en cajas especiales que traen sus propias fuentes, traen sus propias redundancias, etc. Si analizamos el hardware de un enrutador es similar que una computadora. Tiene su motherboard, tiene el mismo proceso, un post de arranque, un sistema operativo, etc. Básicamente los enrutadores, a diferencia de las computadoras convencionales, tienen varios tipos de memoria, que es donde almacenan información, por ejemplo, nosotros en la computadora tenemos el disco duro, la memoria RAM, la memoria, por ejemplo, la memoria esta del BIOS, que es otro tipo de memoria, etc. El enrutador también va a tener varios tipos de memoria. El primero es la memoria ROM, de solo lectura, real door, ni memory. Este tipo de memoria sirve para almacenar una imagen del sistema operativo. El fabricante, la mayoría de los fabricantes en la ROM pone un sistema operativo mínimo. ¿Qué sirve cuando yo tengo problemas, vea, con el otro, para hacer otro lecturing o para, básicamente, entrar a unos modos de configuración propios del fabricante para la protección de problemas de hardware? Esos modos no son conocidos del todo, sobre todo en Cisco. Hay algunos modos que solo ellos no pueden acceder, bajo ciertas circunstancias, para ver si un hardware está bueno o malo, cuando se hace efecto una garantía, por ejemplo. La ROM, entonces, como es de solo lectura, la única forma de cambiar el software, lo que ahí viene es sustituyendo el chip, el dispositivo. Básicamente almacena, la ROM almacena una imagen mínima del sistema operativo, que solo sirve para recuperación de password, contraseña, por ejemplo, sirve para mantenimiento y verificación del hardware. Básicamente, es como el objetivo. Luego está la memoria RAM. La memoria RAM en el enrutador es igual que la de la computadora. La memoria RAM es memoria volátil. Es decir, que si ustedes, por ejemplo, apagan su computadora en este momento, lo que tiene es la RAM, se pierde. Lo mismo en el enrutador. Si se apaga la RAM, se pierde. La información de la memoria RAM sirve solo como memoria de trabajo. Es decir, que en Windows, si ustedes lanzan las aplicaciones, cada aplicación que esté ahí, ocupa un espacio en la memoria RAM de trabajo. Lo mismo en el enrutador. En esa memoria RAM se van a cargar procesos, nada más, de enrutamiento de lo que él esté haciendo y se va a cargar la configuración que tiene en ese momento. Bien, esa configuración es la configuración que llamamos la running config o configuración que está corriendo. La running config se pierde cada vez que nosotros apagamos el equipo. Si apagamos y no guardamos, se pierde. Básicamente, la memoria RAM tiene el mismo funcionamiento. ¿Qué más se va a almacenar en la memoria RAM? La tabla de enrutamiento del equipo. Es decir, que si ustedes quieren pensar en la tabla de enrutamiento, está alojada en la memoria. Como que estuvieran en la RAM de la computadora. Está en la RAM de RAM. Si se paga, la tabla de enrutamiento desaparece en ese momento. El otro tipo de memoria es la que conocemos como la memoria NB RAM, no molácico RAM. La memoria NB RAM, a diferencia, es igual de rápida que la RAM. Es casi la misma cantidad que la memoria RAM. Y tiene como objetivo simplemente ser una memoria RAM que no pierde su contenido, es no volátil. Eso quiere decir que en la memoria NB RAM, yo voy a almacenar información que quiero que permanezca después del reboot del equipo. Entonces, en la memoria NB RAM, no molácico RAM, se almacena la información de la configuración de inicio en la mayoría de los casos. Ahí ustedes, cuando a esa configuración que está almacenada en la NB RAM, se les suele llamar Startup Config, Startup de Arranjer. Por primera vez, cuando se encienda, él va a ir a buscar un archivo ahí. Y el archivo no está ahí, entonces él va a buscar otro método de Arranjer. Pero básicamente, esa memoria almacena la información de la memoria, del archivo de configuración. Cuando nosotros creemos el archivo de configuración y le dejemos guardar, esa memoria va a ser la que se va a utilizar para almacenar permanentemente el cambio. Si yo, por ejemplo, no la guardo y la dejo solo en la NB RAM, cuando lo apague, voy a tener que volver a hacer todo. Porque él no sabe, no puede almacenar información mientras ustedes no le digan que lo guarde en la NB RAM. Por último, está la memoria flash. La memoria flash del router es como el disco duro de la computadora. Nosotros tenemos un dispositivo físico, mecánico, que almacena, no sé, tanto, espera, que información, a diferencia del router, lo tienen una memoria flash. Esa memoria flash solo sirve para almacenar una copia del sistema operativo, de la imagen del sistema operativo. Es decir, que nosotros, esa vamos a ver como que fuera el disco duro. El disco duro de nosotros guarda Windows instalado, Linux, ahí lo mismo. En la memoria flash guarda una copia del IOS. IOS es el lenguaje operativo de Internet Working, que utiliza Cisco en su equipo. IOS le llamó también después a Mac por ahí a unas versiones para Mac del teléfono. Y su propio sistema operativo, aunque en realidad, Cisco sacó por primero ese nombre. Por eso se llama versiones del IOS. ¿Qué versión del IOS tiene su router? Y ahí hay versiones de seguridad, un montón de versiones. Pero básicamente eso es el almacenamiento del sistema operativo, se hace en la memoria flash. Entonces, resumiendo, el router puede tener cuatro tipos de memoria. La memoria RAM, que es la memoria de trabajo, que funciona igual que la RAM de la compu, y la almacenamiento. La tabla de enrutamiento y el running config, la configuración que está corriendo en ese momento. Si ustedes van en Cisco y hacen un cambio en tiempo real, el cambio se replica inmediatamente. No es como Uniper. Por ejemplo, en el equipo Uniper yo hago el cambio y hasta que no lo he verificado lo aplico. Pero allí, si ustedes hacen el cambio y estaban malos, y una vez no trae a funcionar el cambio. Básicamente, en la memoria RAM se almacena entonces la información de la tabla de enrutamiento y la configuración que está corriendo en vivo. Lo que conocemos como running config. Luego tenemos la memoria ROM. La memoria ROM almacena una copia básica del sistema operativo. Y además de eso, esa copia del sistema operativo sirve para doble shooting y para detección de errores de hardware. Básicamente, operación de contraseña y estas cosas por el estilo. Vamos a arrancar con esa. Julio, tiene una pregunta aquí, Amelia. Perdón, Julio, solo confirmar. Usted dijo, bueno, los círculos de memoria, la RAM, que es en la que se almacena la tabla de enrutamiento y es running config. Sí. Y la otra, bueno, el ROM, que es la memoria no volátil. Yo me imagino que ahí es donde almacena algún tipo de IOS. En la ROM, sí. Un IOPASIC. Un IOPASIC. Y los otros dos. La NB RAM, la NB RAM, no volátil RAM, es almacena el archivo de configuración. Cuando nosotros no tenemos archivo de configuración, el por defecto se va a meter a un modo que se llama el modo set up. En ese modo ustedes van a empezar a preguntar. Julio, Julio, Julio repetí otra vez porque se cortó, se fue el audio en unos segundos. Julio. Es que como que pierde la, se queda el desfasado el audio. Modo set, tablet, cual. ¡Alo! Lo único que me gusta el Skype es el sonido cuando uno cuelga. ¡Alo! 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 Y ahora vamos a ver! ¡Alo! Pregunta... ¡Baya! Otra parte importante del hardware en los routers son las interfaces de red. Entonces, quesas interfaces de red es lo que nos va a permitir conectarnos a un tipo de red en particular. diversos tipos de red, todos los que existen están, un router es posibilitado para poderse conectar media vez en interfaces de ese tipo de red, Ethernet, serial síncrona, serial asíncrona, interfaces para ATM, interfaces para todo lo que él tenga, esa interfase es una interfase de red, si se conecta a una red o a un tipo de red es una interfase, se le llama interfase solo lo que nos permite conectarnos a una red, porque vamos a tener otro tipo de hardware también que sirve para otra cosa, pero básicamente las interfaces de red es todo lo que permite conectar a una red, si yo me voy a conectar a una Ethernet vengo y agarro una interfase Ethernet y la conecto a un switch que me une a esa, entonces esa es una interfase, el concepto de interfase no lo pierdan de vista, interfase es todo lo que me permite conectarme a una red, y vamos a tener otro concepto que es el concepto de línea, la línea es un tipo de interfase también, pero no es para conectar a las redes, sino que la línea me sirve a mí para poder configurar el equipo o conectarme a ese equipo, por ejemplo hay un puerto que se conoce como coberto de consola o la línea de consola, esa es una interfase que no me permite conectar a redes, en realidad no está diseñada para permitir soportar conectividad a redes, sino que está para configurar el router, yo vengo y conecto un cable ahí de rollover y conecto la otra interfase a mi computadora y yo lo puedo configurar el equipo, la pequeña envergada lo hago por consola, a esto se le llama línea de consola, es como una interfacilla pequeña que sirve para configurar la caja, el router, eso no les permite conectarse por no le pueden poner IP ni nada, solo lo configuran con un método serial, un agente serial y ya van para adentro, una consola serial, es decir, no sirve para conectividad a redes, solo sirve para administración o configuración, tenemos también otro tipo de línea que es la auxiliar, la línea auxiliar es una interfase que permite conectar vía módem al equipo, si ustedes tienen por ejemplo un equipo perdido, digamos allá en un lugar recógnito de El Salvador, ustedes pueden configurar un módem y asignar un número a esa línea, entonces cuando ustedes marquen la marcación llega auxiliar y el router contesta y a ustedes lo pueden administrar, es como que tuvieran conectado el cable de consola a la par pero remoto, eso le vamos a llamar línea auxiliar o auxiliar, línea de consola con, console 0 con, y la otra línea es la que le llamamos BTY, línea virtual, esa EVA también cuando nosotros ya tenemos nuestro router configurado tiene IP, lo podemos administrar por VIP, entonces las líneas son así como que ustedes dijeran herramientas para configurar el equipo, no sirven de conectividad a redes, no es una baja red, sino que son solo configuración del equipo, esa es la diferencia entre la línea y la interfase, no sé si hasta ahí tienen alguna pregunta, la virtual dicen como dijiste, BTY es una línea de configuración a la que yo puedo acceder cuando yo ya tengo mi router conectado y ya tiene todas las IPs, entonces en ese momento yo me puedo conectar por BTY utilizando la IP del router, a eso por eso se le llama TTY, o sea eso es como una TTY de UNIX entonces, idéntico, el mismo concepto de eso, o sea que es una consola de servicio, la consola es una cajita o como para conmigo, no o sea es como que usted digite un comando digamos, yo creo que es por TTY, así como que yo abre algo como esto, digamos que yo vengo acá y le digo, le digo SSH digamos, va yo me pego acá, digamos a mi sitio web, digamos algo así, va yo me pego digamos, va entonces aquí ya le doy mi password, digamos, y entonces aquí le diría bienvenido a Cisco, no sé qué, va y ahí empezaría a ingresar los comandos, va yo en mi caso estoy pegándome a un Linux, digamos remoto, entonces aquí estoy, voy a elegir mis comandos y todo. Ajá, vía Ternet o SSH que se pega uno a esa BTY, Julio. Vía Ternet o vía SSH, por cualquiera de los dos. Ah, qué chivo, yo solo Ternet alguna vez había accedido, me acuerdo. Ah, pues sí. No, de todo, ajá, pero es el mismo concepto. Vaya, entonces más o menos, o sea digamos es administrativa, por red. Ya a la hora de configurarlo ahí le va a quedar más claro la diferencia, no se preocupen ahorita, si no, ya ahorita que lo hagamos ahí les va a quedar la referencia. Vaya, esos son digamos como los conceptos básicos de la caja, del router. Ahora sí vamos a ver al basic config, al archivo de Excel que aparece ahí. Ajá. Vaya, si me pueden hacer el valor de ponerlo ahí en la pantalla y... Ya lo tengo. Ahí solo decime nada más o si querés te habilito un TeamViewer para que vayas poniendo ahí dando click para... No, no, si queda así ahorita, después cuando está el otro, ahí sí. Vaya. Vaya. Fíjense que básicamente tenemos lo que ustedes miran ahí en la pantalla, me voy a ir refiriendo ahí por columna, va en la columna A. Ajá. Ahí les va a aparecer a ustedes lo que dicen modo de configuración. Y a la parte de abajo dice PROM, que es el PROM que les va a tirar. Entonces Cisco tiene un montón de modos de configuración. Cada modo de configuración tiene su funcionamiento y tiene como su uso, digamos. Ahí les he puesto yo tres o cuatro modos de configuración que son los que vamos a ocupar en un primer momento. A medida que vayamos avanzando, se van a ir agregando nuevos modos de configuración. Vaya. Entonces, si ustedes ven, yo he dividido la configuración en tres partes. La configuración global, el line configuration y el IP configuration. Luego hay más espacio para que ustedes sigan poniendo ahí el resto de las configuraciones. Esta que está acá es la que llamamos configuración básica. Este grupo de comandos que ustedes miran ahí. Ajá. Vaya. Ahora veamos acá y si vemos en las filas tres y cuatro. Sobre las filas tres y cuatro tenemos los modos de configuración en los que puede funcionar un equipo Cisco. puede funcionar en el modo usuario, en la columna B, modo privilegiado, columna C, modo de configuración global, en el modo D, columna D, perdón, interfase, configuración de línea y configuración de enrutamiento. Esos son los que están aquí, pero hay más. A medida vayan ustedes agregando comandos, se darán cuenta que hay otro modo de configuración especial para ACL, para, por ejemplo, que se yo, AA, un montón. Pero esos son como los más básicos. Entonces vean los modos de configuración tienen cada uno un objetivo. El primero que dice usuario. Si ustedes ven en la parte de abajo les aparece como se va a ver el prompt cuando ustedes están en modo usuario. Les va a aparecer router, nada más, así como está, como un símbolo de mayor queda. Si ustedes lo logran ver, Siba. Si. Vale. Luego en el modo de configuración privilegiado les va a aparecer router y un numeral, como que fuera el símbolo de root de una máquina línea. Luego en el modo de configuración global les va a aparecer router y les va a aparecer config entre paréntesis. Modo de configuración de interfase, router config if interface. Modo de configuración de línea, router config line. Modo de configuración de enrutamiento, router config, router. Modo de configuración de ACL, router config, ACL. Y así cada uno. Ahorita hemos puesto lo básico. Hasta ahí estamos. Ajá. ¿Se comprende? ¿Cómo va? Sí. Sí. Vale. Ahora bien, el modo de configuración de usuario, que es el primer modo, es como el modo de entrada al equipo. En el modo de configuración de usuario yo solo tengo opciones de poder ver las configuraciones y hacer, sacar como estadísticas de la caja, digamos. Este modo de configuración se le da a los técnicos para que puedan acceder y sacar cierto dato. O ahí pueden ver el dato de una interfase. Y luego es que hay algún problema para tratar. Pero en el modo de configuración de usuario no se puede hacer nada más. Es decir, ustedes ahí no van a poder hacer absolutamente nada más que comandos show, solo ver, ver información. Pero es el modo de entrada, digamos, a la configuración del router. Entonces, cuando entremos por primera vez, él va a tirar una interfase prompt tipo router mayor que. Y luego, nosotros, en este cuadro, nos movemos hacia la derecha y hacia abajo. Hacia la derecha y hacia abajo. Entonces, por ejemplo, si yo estoy en el modo de configuración de usuario, y aplico el comando enable, ustedes pueden ver que está en la parte de abajo. Si. Si. Aplico el comando enable, esto me va a pasar, si tiene un comando a la par, quiere decir que me va a pasar al comando, me va a pasar al modo de configuración que tengo a la par. Ustedes observen que dice configure terminal a la IDE. Entonces, quiere decir que si yo le doy enable, en ese momento me va a pedir un password. No por primera vez, porque él no tiene sorteado nada, pero ya cuando tenga configurado, me va a pedir un password, que es el password de modo privilegiado, que es el siguiente modo, que está ahí en la columna C. Entonces, yo le voy a poner enable, y él me va a preguntar un password, o automáticamente la primera vez va a pasar al modo de configuración privilegiado. Ahí le va a aparecer router numeral. El modo de configuración privilegiado ya se dice que es el modo de super usuario, que ya tiene todos los poderes, digamos. De este modo, nosotros nos vamos a ir metiendo, avanzando hacia la derecha. En el modo de configuración privilegiado, nosotros vamos a correr comandos para ver también todos los comandos que puede correr el usuario, los corre el privilegiado. Y podemos poner comandos como show running, copiar configuraciones, guardar interfaces. Todo lo que se puede hacer en este modo, generalmente es el único modo que permite guardar. Si ustedes ven, ahí ustedes le ponen show, ahí hay comandos copy, etc. Por ahí, etc. Para pasar a los modos de configuración especiales, que son los que están del D en adelante, de la columna D en adelante, ustedes tienen que por obligación pasar por modo privilegiado. El modo de configuración privilegiado es entonces el que se considera como modo de super usuario. De ahí en adelante ya no les va a pedir password ni nada. El único password que pide es cuando ustedes entran al equipo y luego después de eso, cuando ustedes pasan del modo de configuración de usuario a privilegiado. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta. ¿Preguntas jóvenes? ¿Preguntas? Dale, Julio, entonces. Ah, entonces siempre me voy moviendo hacia la derecha. Ahora vean que el comando que está a la par de enable dice configure terminal. Ajá, sí, sí. Si yo digito en el modo de configuración privilegiado, configure terminal, ¿a qué comando va a pasar? ¿O a qué modo de configuración va a pasar? Según el Excel. Al router config no sería. A router config que sería el modo de configuración global. Ustedes ven, estoy en la columna C. Siempre me estoy moviendo a la derecha. Los comandos que están ahí, ese que está ahí es como una especie de tab para guitarra. Es decir, ustedes al principio lo van a hacer siguiendo los comandos y después de memoria. Ese es el objetivo. Entonces, en el modo de configuración global, ahí tengo ya la, 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 es un modo de configuración especial. Ustedes ven el promise router config. En este modo de configuración, ustedes pueden... Aló. 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 Aló.